Un visudo que van a estar poniendo en consideración del ayuntamiento y bueno, ya ahí se estaría tomando la valoración necesaria. ¿Cuál es el proceso, secretario? Porque el síndico platicaba que tiene que entrar, o sea, como de forma oficial se le notifica a él en sesión. Si checan el último resolutivo, el punto 4 es ese, precisamente, es hacerme el expediente y bueno, lo que se tendría que definir es si el ayuntamiento va a aceptar o no la recomendación. También, Raimundo Sandoval, que es conocido como experto en derechos humanos, pone en duda esta recomendación y habla como de una situación más política. Si bien el ayuntamiento todavía hay que darle trámite y demás, estas continuas, digamos, señalamientos del síndico, ¿ustedes cómo, hacia posibles irregularidades, ustedes cómo lo ven? O sea, ¿tiene el respaldo del ayuntamiento? Bueno, yo no me podría pronunciar por todo el cuerpo colegiado, lo que sí es que, bueno, tendremos que respetar las instituciones. Creo yo que no es sano estar discrepando o estar señalando o contradiciendo a la propia procuradora. Generalmente se mete una recomendación y ya lo que tendrá que valorar el ayuntamiento es si se acepta o no y en qué término. Ahora, a raíz de la notificación oficial, ¿cuánto plazo corre para que se cumpla? Bueno, ahí precisarles, nos dieron cinco días, ustedes pueden leer, sin embargo, solicite una prórroga porque no había sesión de ayuntamiento, se atravesaba la semana de vacaciones, entonces solicitamos una prórroga para que se pueda analizar en la próxima sesión. Que será la... ¡Gracias! ¡Gracias!